señora está cerrado por la pandemia acá no está abierto este es el centro nacional de las artes en ciudad de méxico bueno yo tengo que grabarles esto y aparte empezadita no más yo he venido caminando por la avenida plutarco he pasado el puente hay un puente peatonal y de ahí dije no pues está pero es tan grande esto que ya llevo caminando por lo menos dos cuadras y todavía no es la entrada wow que ves ya esto es gigante yo creo que va a haber un más de un vídeo de esto porque no sé qué tanto me va a alcanzar yo sigo caminando y todavía no es la entrada wow en méxico todo es gigante miren qué bacán esto debe ser algún auditorio gigante no ha dicho ese paso yo todavía sigo caminando ni siquiera llega a la puerta que bárbaro por acá me topo esto debe ser sospecho de que ser un auditorio gigante no no los muchos parece que esto es un complejo digamos de varios teatros y varios lugares no es una sola cosa wow muy bien continuamos entonces ni siquiera entrado todavía bueno yo sigo caminando pero ya han pensado una entrada la duda será por aquí el acceso se podrá entrar caminando la gente llega aquí en nave espacial no entiendo cómo es esto porque yo no entiendo por qué hay una pared tan grande acá qué locura qué será por qué creo que él entró mal por mal sitio pero bueno google maps se manda así pues continuemos bueno señores me acabo de dar cuenta que he hecho el famosísimo viaje a la china o sea me equivoqué así es fácil pero no fue culpa mía esto lo voy a decir fue una señora que tenía su puesto ahí y le dije señora como entro y me mandó al desvío me mandó por otro lado tengo que regresar exactamente al mismo lugar donde fue y que lo que como uno de ocho cuadrado no el cuadro pero aquí bebas los estudios churro busco me suena no sé qué pero bueno debe ser algo las películas de cine pues mexicanas y ahí entra y sale gente por todas partes dice que es el frontal chico de seguridad y mediante una indicación mejor no ahora ya no se puede cruzar básicamente se podía entonces bueno no sé pero así es pues este asunto cuando usted camina y recorre las calles a veces hay gente que le da lamentablemente una mala información o uno no entiende la información o la señora se equivocó que se yo estoy ahorita voy a regresar las no sé cuántas cuadras que he caminado y para poder conocer este precioso lugar de méxico continuamos bueno señores esto parece casi casi un chiste pero no lo es la realidad es de que hay una pandemia y hay muchos lugares como este tipo que están cerrados ahora el jalón de orejas viene para ti carlos que no me dijiste bueno tampoco lo sabías me he pegado el medio pique por las como se dice en buen sudamericano por las huevas está cerrado pero mire usted la puerta hasta que está está cerrado pero el señor súper buena gente el señor que cuida y con su señor está cerrado está cerrado 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 es cerrado pandémico pero la gente no sabe vamos a decirle a la señora pero la señora que ese quiosco la que me han mandado al desvío la señora está cerrado voy a decirla ahorita mismo ella me mandó a la vueltaza ya vamos a ver señora está cerrado por la pandemia acá no está abierto está cerrado solamente abren sí viernes sábado y domingo para que le diga a su clientela hasta luego la señora qué linda la señora que ya la putia no la putia putia se dice que en perú se dice así por decirle señora no una vez no sin antes señora me ha mandado el desvío mi hijo es que yo creí que usted iba a los estudios churubujo señora que estudio churubujo soy youtuber se acaba la rueda la señora y ahora me veo con la cámara y ahí está pues pero no pues ella la señora me ha mandado el desvío pero el asunto ha sido que al final no había me ha mandado a la hueva la vueltaza y después regresar la puerta la tenía al lado llegó la vueltaza de la puerta la que le daba estaba cerrado por la pandemia señores entonces bueno esto es así esto es así viajar no todos los días que usted va a viajar este cómo se llama esto va a ser maravilloso y se va a tomar su digamos su cafecito en el champ se dice no así no no necesariamente siempre el turismo es así no se llama la atención por la cantidad de asesoramiento entonces se va a notar pero está lleno de carros debe ser yo no entiendo realmente no sé ahora mientras el señor de seguridad me decía pues me explicaba muy buena onda todo estaba cerrado la pandemia yo veía gente que pasaba por ahí se aparece que existe operativo pero no permiten visitas no lo sé no lo sé ahí está el puente que yo tomé que bajé caminando yo voy a tomar un poquito más allá a la final para que este vídeo como un digamos como una una muestra del sacrificio que hago yo para hacer vídeos caminando y para que vea que el youtuber no es que todo el día está vacilándose y disfrutando y qué sé yo sino que también se sube la gota gorda caminando y digamos está equivocándose que es muy común cuando uno viaja es muy común este estacionamiento para otra cosa delante un policía mejor no no puede ni entrar acá precaución pero tienen que ser los trabajadores qué será pues pero bueno yo voy a hacerle caso al señor que se portó muy bien muy bien me explicó me dijo no está cerrado solamente se abre ahora los fines de semana viernes sábado y domingo nada más entonces vamos a terminar este vídeo acá mostrándoles un poquito más y después yo ya vendré me está todo así va dentro claro yo quiero entrar y conocer a la gente que hay eso ahí hay tres personas son de seguridad está cerrado está cerrado y los carros que están en estacionamiento son cualquier cosa menos personas como yo que pueden que quieren entrar a admirar esta maravilla no yo en realidad no quiero no es que no quiero pero digamos no tengo la intención de entrar en una obra de teatro una cosa así lo que yo quiero hacer un vídeo para mostrarles a todos digamos cómo es este lugar nada más después yo en otro momento me da mi obra de teatro pero ahí tengo que apagar la cámara muy bien bueno entonces vamos a terminar no más acá porque yo tengo que regresar por este puentecito que pasa el puentecito pero si mira por un puente muy chiquitito vinte el gaito y pasaban por abajo los carros y yo siempre sentía pero guachanazo pero asusta pues muy bien asusta la modernidad la mentira muy chiquito el puente muy chiquito hoy yo soy muy grande no lo sé el mero mero méxico señores estamos en texas no yo digo un mexicano eso me mata eso es muy mexicano hay más los gringos se han copiado los gringos se han copiado muy bien señores entonces ahora me despido después de este divertido vídeo hay que tomar la vida así hay que hacer que cagarnos la risa de nuestros errores porque en parte fue error mío también supongo no lo sé no sé dónde pero bueno debe haber algún error no error sino no chequear bien información no hacerle caso la primera es que no creí que era tan grande yo no quería que era este lugar tan grande dije claro méxico todo es grande pero no me imagino aparte porque ni siquiera yo veo el final no no se ve en el horizonte acá sí lo veo pero ya no se ve es una huevada gigante pero bueno así se lo sé al mal tiempo buena cara dele like y ayúdenme para que esa cara sea más sonriente como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós